Todos los días estaremos con actividades en la usina cultural desde las 15 horas hasta las 22 horas. Y hablo de que es una fiesta cultural porque si bien el eje son los libros y la lectura, los autores, en realidad se concentran un montón de otras actividades en torno a ello. Entonces vamos a tener actividades que tienen que ver con las artes visuales, con la música. Va a haber inclusive una muestra que van a poder disfrutar. Así que invitamos a toda la familia a acercarse. Estamos justo en el rincón que a la tardecita se convertirá en lo que es el mundo pequeño, donde van a estar las actividades infantiles también. Así que también está pensado para que toda la familia, más allá de los grupos etarios, puedan llegarse y puedan disfrutar. Exactamente, van a haber actividades para todos y van a haber propuestas muy bonitas. Se llega gente de toda la provincia. Afortunadamente se postularon personas de diferentes municipios. Y también vienen de otras provincias, del NOA, vienen de algunos países vecinos. Así que vamos a tener propuestas novedosas en cuanto a lo que es el mundo editorial. Me llamó muchísimo la atención cómo lo han organizado. Como bien lo decías en la nota, un espacio para los pequeñitos, otro espacio y aparte otras temáticas. Porque hay mucha gente que va a querer venir con la idea de ver lo que es una típica feria del libro. Pero me decías que acá, bueno, hay otras actividades que obviamente van a amalgamar eso, ¿no? Exactamente. Hace unos años hemos cambiado de denominación. Antes se llamaba Expo Libros porque justamente era solamente exposición y venta de libros. Y quizás algún, por supuesto, las presentaciones vinculadas a eso. Y quizás alguna que otra actividad, pero que era muy poquito lo que me echaba a eso, ¿no? En cambio ahora es muy diverso lo que hay. Son muchísimas las propuestas. Y dentro de lo que es el mundo infantil, por ejemplo, tenemos actividades que tienen que ver con... Además de con el libro, porque todo está vinculado con el libro, tienen que ver con el dibujar, el pintar, el cantar, el jugar. Entonces los niños realmente la van a pasar bonito, que esa es nuestra intención. Que todos puedan asociar la lectura con algo divertido, con algo agradable y que todos tengan ganas de acercarse a los libros y a los autores. Y los fanáticos de los libros me imagino que también van a tener su lugar para poder comprar o conseguir algún ejemplar. Que a lo mejor se dificulta conseguirlo acá, pero lo pueden traer de otro lado. Una linda oportunidad también para interactuar, ¿no? Con otros lectores. Exactamente. Sí, sí, son 50 editoriales las que van a estar presentes, que es un número bastante significativo. Estamos pensando que para el año seguramente tendremos que ampliar el espacio de la feria, porque la demanda de las editoriales es muy grande. Y la verdad que esto sí beneficia, por supuesto, a los lectores y a la gente que quiere comprar los libros, porque sí llegan propuestas que son totalmente novedosas. Como te decía, van a haber autores y editoriales de otras provincias, por ejemplo, que no es habitual que se los encuentre en librerías, por ejemplo, aquí, ¿no? O de los países vecinos también. Entonces la oferta va a ser, sí, bien variadita. Van a estar presentes también las universidades católica y UNSA. También va a estar un colectivo, dos colectivos de escritores, uno que se llama Norte Entero y otro que es la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores Filial Salta. Así que, bueno, hay muchísimas propuestas. Seguramente, más allá del perfil y el gusto que tenga cada uno, van a encontrar aquí algo que les guste y que los atraiga. Desde hoy hasta el próximo domingo. Exactamente, desde hoy hasta el domingo, todos los días de 15 a 22 horas en la Usina Cultural. Gracias.